Oiga, y la oficina del fiscal Adrián López Solís hizo algo que es el primer funcionario público que lo hace y qué bueno que es. Así, se practicó la prueba para ver si es portador del virus SARS-CoV-2, o sea, del COVID. Esta prueba se la practicó el día de ayer, martes 18 de agosto. El resultado es negativo. Esta es una muy buena muestra de transparencia. Está poniendo el ejemplo el fiscal general del estado, ahí está la metodología, ahí está la fecha y este certificado lo expidió el Laboratorio Estatal de Salud Pública dependiente de la Secretaría de Salud. Adrián López Solís se practicó la prueba y no tiene COVID, no es portador del virus SARS-CoV-2.